¡Ajá! Prepárense para las exigencias más exóticas de Karol y en Bogotá. La bichota no juega cuando se trata de comodidad en su camerino. ¿Qué querrá para mantenerse a tono antes de subir al escenario? Pues, aparte de café y té variado, limón orgánico y jengibre. ¿Y qué tal un suero hidratante de fresa? ¡Claro que sí! Además, agua cristalina con minerales, cerveza, bebidas energizantes, frutas, nueces, snacks y hasta tequila para el after party. Pero espera, hay más. También pide sancocho, lomo de carne, puré de papa, tabla de quesos y helados de fruta natural en su cáscara. Esta chica sí que sabe cómo mantenerse feliz. Y en cuanto al concierto, la bichota arrasó. Desde interactuar con sus fans hasta regalar entradas para su próximo show en Perú, Karol y lo dio todo en Bogotá.